Debido a los cambios climáticos que se están presentando, la cantidad de roya aumentará en nueve puntos porcentuales en Cotobrús a finales de este mes, mientras que en Pérez Celedón se incrementaría alrededor de cuatro puntos porcentuales al término de la primera quincena de junio. Por esa razón, en el Instituto del Café de Costa Rica hacen un llamado a los productores para que estén muy pendientes porque se está presentando una alta amenaza y eso fomenta el aumento también de la roya. Recaredo Mezen, coordinador regional del ICAFE, dijo que los caficultores tienen que tomar las medidas necesarias en este momento. Es un llamado que se le está haciendo a todos los caficultores del país, pero insistiendo mucho en lo que es Cotobrús y Turrialba y Pérez Celedón no se queda atrás. Las condiciones de clima y la precipitación han favorecido que las condiciones óptimas para el desarrollo de la plaga, de la enfermedad, se den y entonces el ICAFE en una forma vehemente está llamando a los agricultores para que no descuiden las atomizaciones y poder prevenir un ataque más severo. Se está hablando de que necesitamos que el agricultor inicie, el que no ha iniciado las atomizaciones en forma preventiva. El funcionario dijo que no se tienen que confiar, pues aunque no se note la presencia de la enfermedad, puede que la planta la tenga. Por ello recomiendan mantener observación constante del cafetal para detectar a tiempo cambios en el progreso del hongo. Que aunque no vean roya en el cafetal, aunque no vean las lesiones, la roya está dentro de la hoja. Es un ataque inminente el que tenemos. Y entonces se les insiste que por favor consulten a los técnicos del ICAFE, de las cooperativas del cantón, para que podamos hacer un control eficiente de la enfermedad ahora que estamos a tiempo. Ya dentro de muy poco, lo que vamos a encontrar en los cafetales son hojas amarillas cargadas de esporas o cafés deforiados. Entonces necesitamos evitar eso. El ICAFE recomienda observar los cafetos a fin de examinar en las hojas viejas la presencia de lesiones necrosadas de roya con esporas en el borde de la lesión, presencia de manchas amarillas, traslúcidas o bien lesiones pequeñas con roya activa. La enfermedad de la roya del café es la enfermedad más importante del mundo en el cultivo y lo que provoca es eso, una pérdida de hojas que si bien es cierto, se da una disminución considerable. En ese momento, en ese año, los estragos van a ser en la cosecha siguiente, porque al no tener hojas el café no puede generar floraciones y entonces la disminución es verdaderamente sensible. Están alerta por lo que esperan que los cafetales queden en buenas condiciones para tener una mejor cosecha en el siguiente periodo. Entonces estamos ante esa gran alerta tratando de proteger los cultivos, obtener una producción que sea aceptable, que esperamos que este año sea superior a la del año anterior y que los cafetales queden en buena condición para poder mantener en la cosecha siguiente también una productividad, una producción aceptable. Con lluvias y la temperatura, es una combinación de los dos factores y lo que se está generando en este momento es que ambos factores están favoreciendo el desarrollo de la enfermedad. De encontrar alguna situación indica que se debe iniciar lo antes posible el combate preventivo de la enfermedad. Si ya realizó la aplicación de fungicidas, continúe con el manejo preventivo de la roya luego de transcurridos 45 o 60 días.